Listo, vamos de nuevo, lo mismo, 1, 2, 3, vamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahora venga para acá, vamos a mover los hombritos hacia atrás y cuando yo diga 1, 2, 3, 4, usted se agacha tope el piso y se levanta, ok, vamos de acá, 1, 2, 3, 4, piso, 1, vamos, 1, 2, 3, 4, piso, tope, 2, 1, 2, más rápido, 3, 4, tope el piso, 3, vamos, 1, 2, 3, 4, tope el piso, 4, 1, vamos, 1, 2, 3, tope el piso, 5, vamos, 1, ahora hacia adelante, 2, 3, 4, tope el piso, Alejandro, ¿qué fue? Vamos, 5, 4, 3, tope el piso, vamos, Gabriela, 1, 2, piso, vaya, vamos, 1, 2, piso, dale, eso, ojo, que yo le dije que usted debe doblar las rodillas y tocar el piso, algunos están haciendo esto, si usted hace eso y no está caliente le va a doler la espalda después, vamos, empezamos a mover, siga, 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 ahora, por favor, pilas, voy a hacer de cuenta que tengo algo pesado y subo, y subo, y subo, y subo, ok, cuando diga ya, usted se sienta y se para, se sienta, se para, ok, vamos, arriba, estiro, 1, 2, 3, 4, 5, se sienta, vamos, 1, 2, 3, 4, arriba, eso, vean, por si acaso los que creen que me engañan haciendo esto, sentadilla y parándose, eso, no, le pedí, le pedí sentarse, nadie se para tan rápido, va, listos, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, todavía no, todavía no, 3, 4, 5, al piso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya tiene que estar parado, eso, tampoco te demores tanto, Sebas, vamos, te sientas, la idea es que tope la cola en el piso y se levante, va, otra vez, arriba, brazos, 1, 2, 3, 4, 5, al piso, eso es otra cosa, ya ves, esos brazos, 1, 2, 3, 4, sentarse, pararse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, arriba, ya está parado, vamos, listos brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al piso, 7, 8, 9, 10, ya está, vamos, de nuevo, arriba, brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al piso, 7, 8, 9, 10, bueno, Sebastián baja más la cola, listos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al piso, 7, 8, 9, 10, Alejandro, a ti también tengo que llamarte la atención, asumes que no te estoy viendo, ya va más de la mitad del trabajo que no lo realizas, no te sientas, no te paras, no te bajas, te estás dando la vuelta, chicos, recuerda que yo tomo mucho en cuenta el trabajo en clase, ¿sí? Póngase ahí, entonces, borró un cuenta nueva, vamos ahí, listo, entonces ahora, por favor, mire, voy a hacer lo siguiente, voy a dar 5 saltitos, 1, 2, 3, 4, 5, y voy a hacer un salto un poquito más grande, que es como una sentadilla, abro las piernas, bajo y vuelvo, 1, 2, 3, 4, 5, bajo, 1, 2, 3, 4, 5, bajo, 1, 2, 3, 4, 5, bajo, listo, cuento entonces, 3, 2, 1, ahora y, 1, 2, 3, 4, 5, bajo, 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 1, 2, 3, 4, 5, alto. Miren, estábamos hablando del tema y desapareció. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. A ver, vamos a contarles algo, les cuento algo. Las bolitas que tenía que traer. ¿Ok? Listo. ¿Se acuerda que yo le pedí una hojita? Una hojita cualquiera. Y de reciclaje. Yo utilizo esta de la luz, voy a utilizar. ¿Sí? Una hojita. Miren, si tiene, perfecto. Por favor, doble la hoja en la mitad. La mitad. No tiene que ser exacto, como cuando va a ser un avión. Y la vuelve a doblar en la mitad. Ya cuando está así, la vuelve a doblar en la mitad. Que le quede una tirita así, más o menos. ¿Ya? Listo. ¿Listo? ¿Ya la tiene? Muy bien. ¿Ya? Esta tirita, usted la va a poner en el piso. ¿Va? Téngala a un ladito. ¿Tiene sus bolitas, por favor? Déjenme ver. Tengo bola uno y mi bola dos. A ver. ¿Me enseña sus bolitas, por favor? ¿Bolitas? ¿Todos tienen sus bolitas? ¿Listo? Los que tengan de... Las de vidrio y los que tengan de papel. No hay problema, igual funciona, igual juega. ¿Va? ¿Listo? Vamos. Contra la pantalla, la que usted tenga. Va a poner la mano y... ¿Sí? Y va a tingar. Así. Uno. Y le va a rebotar. Pero no importa. Usted vuelva a coger. Dos. Eso. Vamos. Contra la pantalla. Tres. Dele. Diez tingadatas. Vamos, vamos, vamos. Diez tingadas. Contra la pantalla. Como es de... Con las de papel, pero por si acaso no va a dejar con las de... Con las de vidrio. Y si tiene las de vidrio, mire lo que vamos a hacer. Si tuviera las bolitas de vidrio, si no tiene de papel, porque no tuvo tiempo de hacerlas. Ponga un cuaderno al frente y dele con las... Hacia el cuaderno. Así, míreme. Voy a ponerle acá en un segundo. Me acomodo a mi cosa. Ya les viro para que usted pueda ver. ¿Va? Dame un segundito. ¿Ya? Entonces. Vamos a hacerle cuenta. Y ahí está. Miren. Puse ahí mi cuaderno. Rectito. ¿Sí? Y voy a tingar en contra de mi cuaderno. Y si pega contra el papel. ¿Ya? Pero tingando. ¿Sí? Vamos. Tíngale. Tíngale, 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 e, e, e. Tíngale, tíngale, tíngale. Eso. Muy bien. Tíngale. Vamos. Paso uno. Pero tengo que ver quién está apuntando. A ver. Eso. ¿Ya? Eso. Apúnteme. Deme. Tingazo ahí. Chan, chan. Vamos. Tíngale. ¿Ya? Láncele. Muy bien. Chicos, pregunta. Yo sí les enseñé el video de jugar bolas, ¿verdad? Sí. Ahí, chévere. Entonces, ahí había varias maneras. Bueno, había una manera de tingar. Yo les enseñé otra. Y usted puede utilizar. Pues a la final puede utilizar la que quiere. ¿Listo? Va entonces. ¿Ya? Tingamos diez veces. Cuento. Una, dos, tres. Uno. Tingue. Ponga. ¿Listos? A ver. Voy ahí. Conmigo. ¿Listos? Uno. ¿Listos? Dos. Vamos. Ahí se me cae, se me cae. ¿Listos? Tres. Vamos. ¿Listos? Denle, denle. Que no se caiga, que no se caiga. ¿Listos? Cuatro. Vamos. Les veo. ¿Listos? Cinco. Vamos. ¿Listos? Seis. Bueno. ¿Listos? Siete. Aplástale más a tu bola, Sofí. ¿Listos? Ocho. Eso. ¿Listos? Nueve. Correcto. Ahora, mire. Vamos a jugar a lo siguiente. Usted, desde donde está, va a tingar hacia la pared. ¿Sí? O, bueno, váyase, acérquese a la pared, no hay problema. Yo sé que lo va a hacer. Se acerca, va a la pared. ¿De acuerdo? Y tinga. Ahora yo voy a hacer para acá, para que usted me vea. Y voy a cogerla. Tinga. Y va a cogerla. ¿Sí? Usted se va a mover, yo sé que usted se va a mover, porque la bolita va a ir a un lado, va a ir a otro lado. Entonces, tiene que hacerlo diez veces. Vamos. ¿Listos? Diez veces. Vaya. Tres. Dos. Uno. Empezamos. Le doy un minuto para que haga diez veces. Vamos. A tingar, a tingar. Contra la pared. Contra la pared. Vamos. Dele, dele. Párate, Edson. Y haz de un lado esa silla. Vamos. Haga un lado esa silla. Haga un lado esa silla. Vamos. Leonel, tus bolitas. Ya, póngase a trabajar. Gabrielita. ¿Qué estás? Dibujando las bolitas. Ya, pues, póngase a trabajar. ¿Qué, qué? No tengo. ¿Y qué te dije que haga si no tienes? Estaba buscando un papel, profe. Un pedacito de papel cualquiera, hija, aunque se anda al baño y coge dos cuadritos de papel. Y haga bolita. Rápido. No te quedes sentada. Insisto. Participación en clases evaluable. Vamos. Pero, profe, es porque la mamá de la Gabriela tiene que comprarle hojas. Pero, hijo, usted no se preocupe por su compañera. Ella ya lo soluciona. ¿Verdad, Gabrielita? Ya tienes. Ahí están esos papelitos verdes que tenías ahí. Ahí te funciona. Ya, pues. ¿Qué fue? A trabajar. Dani, siga trabajando usted. Siga, siga. Vamos. Lo mismo, Isaac. Échale bolas ahí a la pared. Ya acabaste las 10. Todavía no se acaba el minuto. Es por tiempo, mijo. Vamos, dele. Sígale trabajando. Lance a la pared. Lance. Lance a la pared. Eso. Muy bien, muy bien. Venga, por favor, ahora. Venga conmigo. A ver, escúcheme. Ah, caray. Ya. Ya. Muy bien. Listo. Yo voy a jugar contra la pared y eso necesita ser usted. La hojita que usted tiene, ¿sí ve? Si se fija. La hojita que usted tiene va a doblarla como usted quiera. Yo le voy a doblar en zigzag. Ya. Mire, así. 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 Y así. Ya. Yo le doblo en zigzag. Y va a tener, mire. Dos entradas. Yo voy a jugar a que cada una de esas entradas vale diez puntos. ¿Sí? Estamos. Y yo voy a, desde esta distancia, voy a estar en un metro más o menos, voy a tingar. Voy a lanzar. Y voy a tratar de que la bolita entre en estos huequitos. ¿Ok? Si entra en esos huequitos, pues yo tendré diez puntos. Voy a sumar cien. A ver si me sale. Todavía no entra ni una. A ver. Arme su juego. Tengo la primera. Diez puntos. Veinte. Treinta. Nada. No le di. Y así vamos. Listo. Nada. No le di. Sigo. Vamos. Voy viendo. Voy viendo. Ya le puso. Ya armó. En el piso debe estar jugando. Empezamos. Me avisa quién completa sus cien puntos. ¿Ok? Cada huequito vale diez. Empecémosle a trabajar. Profe, eso es lo que hizo como este, el papel. Yo no puedo. Veas. Mira, mira, mira. Te enseño. Es súper fácil. A ver, no te hagas lío. No hay complicación. Coge tu papelito. ¿Ya? ¿Lo tienes? Sí. ¿Así de recto? ¿Ya está doblado? No. ¿Ladía no doblas? No, es porque no tengo, solo tengo papel blanco, así. Ya, ya, listo. Ok. Está abierto tu papel, ¿verdad? A ver, me voy a tomar. Listo. Dóblalo en la mitad. ¿Te acuerdas cuando te enseñé a hacer aviones? Dóblalo en la mitad. En la mitad. En la mitad. Ajá. Dóblalo en la mitad. ¿Ya? El resto, siga, siga lanzando las bolitas. No se preocupe. ¿Doblaste en la mitad? No tiene que ser exacto, Leonel. No te preocupes. Ya. Listo. Ya tienes ahí largo, ¿verdad? Vuelve a doblar en la mitad. No, a lo largo, Leonel. A lo largo. ¿Sí? A lo largo. Esta es la parte. ¿Tú ves la parte larga? Así. Dóblale, a lo largo. ¿Cómo vamos, Emi? ¿Todo bien? ¿Cuántos puntos vas haciendo? Dale, vamos. Isaac, ¿cómo vamos? Perfecto, Isaac. Muy bien. Edson, excelente. Juanito, muy bien. ¿Quién más le veo? A Lina, también ya le veo jugando. A Sofi, perfecto. Vicky. No es necesario. Yo sé que estás trabajando. Sí, muy bien. Te felicito. Vamos, Maffer. Oye, Maffer, ¿qué está haciendo? ¿Mucho frío en tu barrio? Profe, no se hace igual que el Isaac. No importa. Pero, ¿ya le tienes doblado? Ya, ¿verdad? Es excelente. Ahora, para que puedas hacer el zigzag de lo que está largo, dóblale en la mitad. ¿Ya? Ya, profe. Ya, denme un segundito que estoy con Leonel. Doblaste en la mitad, ¿verdad? Ahora, doblan la mitad hacia afuera y la otra mitad hacia afuera. Y te va a quedar una M. Y ahí está tu zigzag. ¿Listo? Veremos, vamos. Vamos a repetir otra vez este juego para que Leonel pueda hacerlo. ¿Listo? Listo, vamos a hacer. Listo, ya he conseguido 80 puntos. Listo. Ya he conseguido 80 puntos. A ver, Leonel, tú juega así. El resto, vamos a hacer otro juego. Míreme. El papelito que usted tiene, como está doblado, lo va a cerrar. ¿Sí? Lo va a cerrar. Solo así nomás. Le cierra. Y le va a quedar una bolita. ¿Sí? Solo le junta nada más. Le junta ahí. No, nada más que eso. No le ponga cinta, nada. Solo así. ¿Ya? ¿Sí ven? Le hace como un círculo, se puede decir. Va. Dale, Leonel. Tú vale contra la pared. Anda a jugar. Corre. Este juego es súper igualito. Va. ¿Ya lo tiene? Vamos ahora. En cambio, hace un momento usted lo que tenía que hacer era darle contra la pared, ¿verdad? Vamos a poner ahí el papelito igual. ¿Sí? Y con la bolita, ustedes de atrás, esta vez sí va a tener que tingar con el dedo pulgar. ¿Sí? Con el dedo pulgar. Para que vaya hacia arriba y entre. Si le desarma, gana. O si se queda, gana el doble de puntos. Mire, ahí estoy. Voy hacia arriba. Lanzo. ¡Ey! Lo emboné. Se quedó. Vamos a ver. ¡Este, profe! ¿Qué? ¿Qué? Sí, está bien. ¿Qué? Déjame ver. Eso, dale. Sí, está bien. Ahí está bien. Profe, ahí está bien. Tiene que ser perfecto. No se preocupe de eso. Vamos. Tiene que ser por despacio para que usted pueda jugar. Vamos, dale. Profe, lo hice, profe. Se abrió. Ya, chéverazo. Vamos, otra vez. Inténtalo. Profe, eso está bien. Vamos. Tiene que hacer, cada vez que lo abre... A ver, vamos a darle puntaje, ¿ya? Si usted lo abre, vale cinco puntos. Si usted lo deja adentro, vale diez. Vamos. Hágale. Hágale. Eso. Muy bien. Chévere. El que complete cien puntos gana. A ver, empezamos. Pero legal, legal. Nada de trampilías. Vamos. Sígale, sígale. Muy bien. Ok. Venga, mis pequeños. Venga para acá. Perfecto. Ya acabó el juego. Listo. Véngale. Ok. Hasta ahí le damos. Perfecto.